¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Como ya vieron en el título, vamos a empezar a hablar de las cosas que nos presentó hoy EA acerca de FIFA 20. Yo, al igual que muchos de ustedes, soy un gran fanático del fútbol y soy de los que cada año se compra el juego, el simulador de fútbol de FIFA. Pero en los últimos dos o tres títulos empiezo muy entusiasmado y dejo de jugarlo por varias razones. Las principales, como me imagino muchos de ustedes saben, son el gameplay y el poco soporte a otros modos de juegos, además de Ultimate Team. FIFA 18 lo jugué cerca de cuatro meses y después dejé jugarlo por esos mismos problemas y después regresé para el FIFA 19 bastante entusiasmado, la verdad. Y me pareció un buen juego de inicio, pero pues después, como los otros, volvieron los mismos problemas. Y ahora mismo, la verdad, no me encuentro jugando FIFA, solamente juego con mis amigos Clubes Pro porque es bastante divertido. Y eso sin tomar en cuenta que Clubes Pro es una de las cosas que tiene menos soporte en el juego. En fin, para FIFA 20 ya ahí tenían la responsabilidad de hacer un buen juego y escuchar a sus usuarios antes de perderlos totalmente. Y parece que van por buen camino. Vamos a empezar por el trailer que revelaron hoy en la mañana. Como siempre, un buen estilo que de inmediato nos llevó a lo que muchos estábamos esperando. El regreso del modo FIFA Street. Esto porque al parecer el modo de juego del camino, que la verdad ya nunca jugué, pues llegó a su fin. Y pues tenían que meter algo más porque ya no iba a estar ese modo de juego. Y al parecer escucharon algo que la gente esperaba y decidieron volver con este modo tipo FIFA Street, que lleva por nombre vuelta. Y esa vez no solo es 5 contra 5, también 4 contra 4 y 3 contra 3 sin portero. La verdad, esto se ve con muy muy buena pinta, pero pues vamos a ver cómo termina implementado en la entrega final. En esa parte salió Rio Ferdinand, mostrando un poco de lo que es el fútbol callejero en Inglaterra. Y quizás, bueno, a mí lo que más me llamó la atención es que dijeron que en el modo Clubes Pro, con tu mismo jugador Pro vas a poder utilizarlo para jugar. Y esto es algo bastante bueno porque la verdad es muy difícil conseguir 11 jugadores para quedar un 11 contra 11 en línea. Y muchas veces, o los que han jugado este modo de juego, saben que la máquina, los jugadores que controlan la máquina, terminan a veces arreglándote partido. Y un 5 contra 5 va a ser bastante bueno porque va a ser más fácil conseguir los jugadores. En cosas generales que se mencionaron acerca de FIFA 20, es que se está escuchando a los usuarios en las Pitch Notes, que es una página de internet en donde los usuarios están metiendo sus quejas o algunos errores que encuentran. EA está tratando de, con esos comentarios, mejorar el gameplay. Todavía falta mucho por hacer, pero es un buen inicio para esa compañía. También se mencionó que en esta entrega se centrará mucho en el 1 contra 1, es decir, atacante contra defensa, ya que esta es una parte muy importante en el fútbol real. Y quiere tratar de implementar esa importancia también en el videojuego. Otra cosa que mencionaron fue la mejora de la inteligencia artificial, sobre todo en ataque, porque es verdad que de pronto los jugadores en ataque hacían movimientos irreales o tontos. Y esa inteligencia estaba o está siendo superada por la competencia que es Pro Evolution Soccer, sobre todo en esta parte del ataque, ya que hacen movimientos mucho más reales e interesantes. En la parte más importante, que fue el gameplay, se mencionaron algunas mejoras. La primera de ellas fue Compose Finishing, que es algo así como definición compuesta. En ese apartado se mejora la definición en oportunidades de mano a mano, delantero contra el portero, porque antes a veces estabas solo contra el portero o sin portero y le dabas al poste, a los clásicos postes o terminabas volando el balón, aunque fuera una oportunidad clara y eso estaba bastante mal. La otra mejora es llamado Shift Dribbling, la cual consiste en un control más preciso en el regate y se busca darle una recompensa a la habilidad del regateador y dando la importancia al 1 a 1 que se mencionaba anteriormente. Y esto va de la mano con otra mejora en gameplay, que es Control Tackling, esta vez en defensa, en el 1 contra 1, donde se va a tratar que haya una mayor efectividad en la defensa cuando se busca atacar el balón en el contexto adecuado. Estas dos últimas modificaciones me parecen bastante buenas, porque parece que buscan eliminar o reducir el hecho de que hay muchas personas que simplemente no defienden y dejan a la máquina hacer el trabajo defensivo. Y si logran con esto hacer que las personas defiendan, o que los usuarios defiendan haciendo más débil a la máquina en la parte defensiva, me parece que sería algo bastante bueno para el juego. Otra modificación importante son los penaltis y los tiros libres, que dijeron que el spam va a ser utilizado con el joystick izquierdo, y la puntería cambió un poquito aquí en las imágenes que les voy a estar mostrando, que me parece que esto es algo interesante, si se logra ser realista, porque siento que existe la posibilidad de que va a ser mucho más fácil apuntar y meter goles, y puede que en la primera actualización tengan que nerfear esta parte, si es que a los usuarios se les hace bastante fácil, pero si logran implementarlo de una manera real, va a ser bastante, bastante bueno. Y las últimas dos modificaciones que mencionaron fueron hacer físicas realistas del balón, en donde el giro que lleve el balón o la velocidad van a provocar cambios en las trayectorias o en los botes del balón, y de nuevo aquí espero que lo hagan bien, porque puede que termine siendo una bola loca y botando de maneras muy extrañas, y que pasen cosas extrañas en el juego, y eso no estaría cool, pero si lo logran meter en una parte media, estaría bastante bien. Y también mencionan la importancia de otros aspectos físicos, además de correr, que no sea solo de correr, que eso está pues un poco más complejo de implementar, pero puede que lo logren y eso estaría bastante bien. Al final algo padre fue que nos dieron fechas específicas más o menos de cuándo podemos esperar actualizaciones en cierta parte del juego de FIFA 20, y la más relevante que nos mencionaron aquí, como lo están viendo, es el gameplay, el modo carrera, clubes pro, Ultimate Team y Volta, que es el nombre que recibirá este nuevo modo de juego tipo FIFA Street. Y bien amigos, esta es la información más relevante que nos deja Electronic Arts acerca de FIFA 20, yo en verdad espero que termine siendo un buen juego que podamos disfrutar, y al parecer EA está echándole ganas para lograrlo. En fin, por mi parte ha sido todo, aquí abajo comentenme abajo qué les parecen estas noticias que nos dio EA acerca de FIFA 20, es lo que esperaban o no. Yo soy Daniel, si los gustó el video no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales, que se las voy a estar poniendo aquí abajo en la descripción, o también aquí. Y si quieren también pueden escuchar el podcast en Spotify que estoy haciendo, de nuevo todo esto va a estar aquí en la descripción. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.